Comillas, le permuta, porque era el dueño del terreno de la isla de Santiago, la isla de Santiago por un terreno milimae, es decir, un terreno incásico, o de grupo incásico, que estaba en Talagante. ¿Por qué digo que lo ven después? Porque eso no lo menciona ningún cronista. Solo aparece en la acta del Cabildo, y a propósito de qué? De una pelea entre Pedro Gómez de Don Benito, y Bartolomé de Flores, o Blumenthal, el abuelo de la Quintala, por esta hacienda de Talagante. Y ahí aparece mencionado que se les quitó la tierra de donde vivía el cacique Gualenguala. ¿Por qué digo, y hago énfasis acá, porque hay una corriente que está sosteniendo a partir de este dato, de que acá habría estado el primer acto de expropiación a los indígenas. Y la verdad es que no hay por dónde. Porque por una parte, si Valdivia se instala, y eso lo vamos a ver a continuación, en el centro administrativo incásico no le estaba expropiando el terreno a nadie, ya estaba expropiado el terreno. Y por otra parte, si hubiera tenido que pedirle hacer el cambio, el intercambio a Gualenguala, es decir, esta permuta de tierra en la práctica, Gualenguala se hubiera quedado viviendo en Talagante. Y no hubiera habido el juicio después, en las actas del Cabildo, donde tienen que entregarle a Pedro Gómez de Don Benito un terreno para que instale a Gualenguala. ¿Se entiende? Entonces, no hay por dónde, no encaja. Son los historiadores los que inventan la historia posterior, tomándola del acto del Cabildo. Lo concreto de todo esto es que Valdivia solo pensó fundar Santiago donde está hoy día como segunda alternativa. Veamos los auguros de Santiago. No existe certeza respecto a la fecha exacta en la que Pedro Valdivia llegó al Valle del Mapocho y se estableció en el Cerro Blanco. De acuerdo a ciertos cálculos aproximados, pudo ser a mediados de noviembre o principios de diciembre de 1540. Por lugar, sabemos que una vez instalados los primeros 20 días, ya lo dije, se dedicó a pacificar. Y sabemos que se instaló en Santiago el 15 de enero del 41 y fundó la ciudad un mes después. Pero, ¿cuándo fue el día que por primera vez Valdivia cruzó y que tenemos registro hacia el sector de Santiago, la isla del Mapocho? ¿Sí saben? Ah, me pidió Sofía que le mostrara esto que es curioso solo como dato a la pasada. Porque hay dos cuadros de la fundación de Santiago, además de dos fechas de fundación, etcétera, etcétera, y todo lo que hemos visto. Hay uno que es supuestamente el original y otro que está en el Museo Histórico. Perdón, y uno de la colección del Barco Santander. Así que lo dejo como un dato para que lo analicen y lo busquen. Valdivia cruzó el día 13 de diciembre de 1540. ¿Y por qué sabemos esto? Porque ese es el día de Santa Lucía. Y así le puso Santa Lucía. Ahora, ¿por qué subió ese día y por qué fue el día de esa santa? ¿Qué tiene especial esta Santa Lucía? Muy brevemente, Santa Lucía de Siracusa era una ciudadana romana que era cristiana que tenía un pololo que no se quiso casar con él. El pololo por despecho la acusó de cristiana y la terminaron matando. Antes de matarla le sacaron los ojos y la santa pudo ver incluso sin tener los ojos y finalmente la decapitaron. Esa es la historia breve, lo asumo. Tenemos acá en la imagen lo que están viendo ustedes una celebración en Suecia del día de Santa Lucía. Porque en realidad Lucía, como todas las cosas, es una tradición cultural previa y un sistema de ritos previos que fue asimilado por los cristianos posteriormente. Santa Lucía hizo un nombre que significa luz para el mundo o la que porta la luz y esto es lo relevante era la santa del solsticio del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Su día, el 13 de diciembre. Y ustedes dirán, pero el solsticio no es el 13 de diciembre. Claro que no es. Pero en el calendario gregoriano porque en el calendario juliano que era el que corría en la época de la llegada de Valdivia el 13 de diciembre correspondía al solsticio en nuestro caso, de verano. El calendario recuerden que en 1480 el Papa Gregorio le sumó 10 días para ajustarlo o reajustarlo respecto a la fecha. ¿Por qué se había ido corriendo? El calendario juliano venía de la época Julio César sin modificaciones y se le acumulaban alrededor de 3 días cada 300 años. Bueno, en la cantidad de tiempo que pasó de esa época tenía 10 días de retraso el calendario respecto a la fecha. Como no coincidía, por ejemplo, con otras cosas para el culto cristiano la fecha de la Pascua, que era un problema no se podía establecer bien lo reajustaron. Por lo cual, el 13 de diciembre de 1540 era el día del solsticio y a Valdivia o lo invitaron o fue ese día a subir al cerro. Y ese día único desde la cumbre del cerro pudo contemplar un augurio que sólo se podía ver ese día desde donde él se encontraba. Un segundo, otro día del año. Nosotros comenzamos nuestra investigación constatando que Santiago está desorientado y descentrado. Queríamos saber por qué. Gracias a Santa Lucía literalmente la portadora de la luz la respuesta finalmente nos iluminó. Y aquí quiero hacer un resumen porque la charla yo les voy a presentar la mitad hoy día de la presentación porque si no vamos a irnos de acá a menos que estén cansados. ¿No? Ok. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Alexis, puedo hacer un alcance acerca de las fichas. Miguel. Entre los 70 años que duró la Unión Soviética se celebraba la Revolución de Octubre. Sin embargo hay grandes filas en la Plaza Roja del día 7 de noviembre. ¿Por qué? Porque la Revolución de Octubre fue el año 1917 y en enero de 1918 el régimen bolchevique se adaptó al calendario occidental del gregoriano. Por eso hay 13 días de diferencia en la Revolución que fue el 25 de octubre del año 17 se celebraba en la Unión Soviética el día 7 de noviembre. Entonces ahí está la fecha muy conocida. No todos los países adoptaron el cambio gregoriano como lo está mencionando a la misma fecha. Por lo cual en general cuando se citan en Chile en Historia de Chile fechas anteriores a 1485 aproximadamente todas esas fechas están en juliano. 1500. 1585. No tiene mucha importancia el punto de vista histórico normal porque en general esas fechas no se asocian con eventos astronómicos pero en este caso en particular el 13 de diciembre del sorticio y eso sí es relevante. Hace unos 2000 años un pequeño niño fue enterrado posiblemente dentro de su casa en lo que hoy es la calle 21 de mayo casi esquina de monjitas calle donde también vivían sus vecinos en el perímetro de la actual Plaza de Alba un área que dejaron despejada. Quizás en la misma época los sabios de su pueblo tallaron una roca ritual en el pequeño cerro que protegía la isla de las frecuentes crecidas del río en ese lejano valle del sur del mundo y quizás también ellos descubrieron el secreto. Y allí a la sombra del cerro ellos vivieron y prosperaron largo tiempo. Esa era la primera fundación de Santiago. Desde esa lejana época diversos grupos humanos continuaron habitando el sector hasta que hace unos 700 años una cultura íntimamente relacionada con la tierra llegó desde el sur a ese valle y reconoció en el cerro la isla y el río la representación viviente de uno de sus mitos más sagrados y lo llamaron Cerro Huetén. También se establecieron en torno a la área despejada y lo utilizaron para realizar su ceremonia en torno a un gran tótem que les servía para medir el paso a las estaciones y rezar a sus dioses. En el cerro realizaban su ceremonia más sagrada y secreta. Rogaban por la lluvia se había sequía esa otra función de los cerros Tentén. Se refugiaban cuando el invierno traía inundaciones y enterraron a sus muertos en las cadenas naturales que allí existían y así prosperaron y vivieron en paz por largos años. Hace unos 530 años poderosos invasores llegados del norte ocuparon la isla y también reconocieron la íntima relación que había entre el cerro de la estrella roca y la vida despejada casi al centro de la pequeña isla. Con sus avanzados conocimientos astronómicos comprobaron que ese lugar era el centro de una serie de la naciones que marcaba el transcurso del sol y reconocieron en esto su carácter sagrado. Para conmemorarlo tallaron una fina escultura en una de las oscuras rocas del cerro y fundaron un centro administrativo religioso en torno a esa cancha donde celebraba las ceremonias más importantes del imperio. Finalmente, hace 473 años un conquistador que había cruzado el gran mar Océano viajó a fundar y poblar un nuevo reino en el pequeño pueblo que ya existía en torno a la cancha. Invitó a los principales líderes del pueblo de la tierra y del pueblo del sol a conversar y les explicó que no venía por el oro ni pensaba marcharse. Les dijo que él y los suyos se quedarían y fundarían una nueva ciudad a mayor goleya de su rey y su dios. Entonces, los hombres de la tierra y los hombres del sol lo invitaron a contemplar el oculto secreto del pequeño cerro que correga la isla. Un secreto que se iluminaba solo un día en todo el año, el día que ese conquistador guiado por los hombres de la tierra y los hombres del sol, don Pedro de Valdía subió al cerro junto a la suya en el día de Santa Lucía y contempló y luego dio otro lo contemplado el por qué la cancha se encontraba allá abajo en ese preciso lugar. Ese augurio era todo lo que necesitaba y entonces decidió fundar la nueva ciudad exactamente a partir de allí porque ese único día al amanecer del solsticio verano y solo por un breve instante la sombra del pequeño cerro se proyectaba precisamente en la despejada casi al centro de la isla y luego desaparecía rápidamente iluminada por el sol. Este es el luminoso secreto del centro de Santiago. Eso es lo que ocurría al amanecer del solsticio de verano en Santiago de Chile en la Plaza de Alma. Única y exclusivamente si te parabas en la Plaza de Alma. Veías salir el sol el día del solsticio detrás de la cumbre del cerro Santa Lucía por el sector del abanico un poquito más al sur de la cumbre del cerro Punta de Dama. Ahí lo tenemos en esa vista está un poquito más marcado el cerro ahí lo tenemos visto en superior ahí lo tenemos visto en una vista aérea y ahí lo tenemos explicado en términos de plano. Tenemos el abanico el lugar de la cerro del sol que está a una altura de 2.060 metros aproximadamente sobre la plaza tenemos una distancia alrededor de 20 kilómetros 19.000 19 kilómetros 854 metros entre el Punta de Dama y la Plaza de Alma y tenemos la cumbre del cerro Santa Lucía 630 metros de alta y abajo tenemos el mismo la vista superior también pero ya mostrando la dirección del sol en el solsticio respecto de la plaza ahí tenemos una reconstrucción que obviamente está exagerada y está hecha para efectos prácticos que ustedes lo aprecien solamente de una fotografía que fue la que me mostré al principio donde se proyecta la sombra hacia el sector de la plaza ahora ustedes dirán pero hoy día no podemos ver eso claro hoy día no lo podemos ver porque está lleno de edificios pero curiosamente y esto pasó el día 12 de febrero del año 2002 que fuimos con ese niño que está ahí ese niño que está ahí la niña que está allá porque se notaba y mi señora Caterina que está por allá a la torre norte de la catedral de Santiago la torre norte de la catedral de Santiago está en la esquina de ahí ¿cierto? y si ustedes se suben a esa torre justo por alguna cosa no sé cómo llamarla entre los edificios hay una ventana ustedes se paran en la torre y ven la conversada y ven en la abanicocha las escenas que hemos relatado en las páginas anteriores son una pequeña licencia literaria que no hemos permitido presentar para dar continuidad discursiva a lo expuesto durante esta conferencia la alineación de la plaza de armas el cerro Santa Lucía y el abanico con la salida de sol durante el solsticio de verano sin embargo es un hecho físico concreto indiscutible es un hecho que literalmente viene produciéndose hace miles de años sin variación sustancial y que pudo haber sido observado incontables veces por diversos observadores a lo largo del tiempo no deseamos ni podemos determinar quién o quiénes fueron los primeros habitantes o culturas que se percataron de este hecho astronómico no lo deseamos porque en nuestro juicio este es un tipo de conocimiento ancestral que no tiene un único depositario y no podemos hacerlo porque no existe evidencia física documental o histórica que nos permita hacerlo lo que resulta efectivo e indiscutible es que el único punto de la isla de Santiago desde donde este fenómeno anual puede percibirse es precisamente el área que ocupa la actual plaza de armas y que anteriormente ocupó la cancha incásica finalmente lo que es efectivo sin duda alguna es que Pedro de Valdivia fundó y trazó la ciudad de Santiago a partir del centro de la plaza de armas y no de otro punto ni menos de otra manzana pese a que como vimos esta no era el área central del espacio naturalmente delimitado del que se disponía para fundar la capital este descentramiento nunca fue casual ni fruto de la ignorancia o de la incompetencia lo que nosotros descubrimos al constatar esta alineación del solsticio fue que Santiago está fundada sobre un conocimiento geográfico y astronómico ancestral del que hasta ahora solo hemos sido ciegos herederos y ahora pasamos porque esta es una parte de lo que descubrimos un punto como el que les acabo de mencionar es solo un punto por si solo no tiene mucha importancia ¿por qué? porque solo me permitiría fijar de la un punto bueno pues lo que Gracias.